Para llegar desde Puerto Inírida hasta Medellín es una verdadera odisea. Con todo y las vicisitudes de este viaje, llegó hasta la capital antioqueña el equipo de tiro con arco del departamento de Guainía. Tania Arias, una de sus mejores representantes, vino y compitió en el torneo de talentos organizado por la federación. Se fue feliz con una medalla de bronce. Venir desde Puerto Inírida, en el Guainía, hasta Medellín. Recorrer 881 kilómetros para buscar ser visto por los entrenadores de tiro con arco en Colombia. Toda una odisea a salir desde allá. En el Guainía solo hay dos formas, que es por agua o por aire. Por agua uno se demora días y después toca, bueno, uno llega a Santa Rita y ahí coge un bus hasta Villa Vicencio y a veces se demora dos días. Por avión es muy caro, uno se baja de 300 el tiquete y pues por eso es que a veces la gente solo se queda ahí estancada, no le gusta salir ni nada de eso. Para unos era la primera vez salir de su ciudad y para otros la primera en Medellín. Es un poco complicado también salir y pues para algunos es la primera vez también que salen. Por ejemplo, todos los que vinimos es la primera vez que venimos acá a Medellín, que estamos en un campo de tiro verdadero y es súper chévere, para algunos es un sueño. Tania ya tuvo su primera experiencia internacional. ¿Dónde compitió? Pues sí, pues fui beneficiada en un viaje para México, para un intercambio de culturas y pues fue una experiencia inolvidable. Tania tiene 14 años y muchos sueños por cumplir, quiere ser ingeniera civil y estar en una selección Colombia de tiro con arco. ¡Gracias! ¡Gracias!